Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy, domingo 2 de octubre. En este vídeo vamos a hablaros acerca de estas áreas o ondas tropicales que ahora mismo están en la cuenca del Atlántico y que tienen alguna posibilidad de ser ciclones tropicales para los próximos días. Pero antes quisiera deciros que estoy preparando un vídeo para luego después, será lo más seguro el siguiente a este vídeo, en el que os voy a explicar la diferencia que hay entre el huracán Ian, que ya ha pasado, ¿verdad?, y el huracán Orlein, que ahora mismo está situado frente a las costas de Jalisco, en México. Vais a ver que son, cuando veis el vídeo os vais a quedar prácticamente algunos helados, ¿no?, cuando veis la diferencia de las características de un huracán y de otro, aunque los dos han llegado a la categoría 4. Y lo digo porque cuando yo, por ejemplo, pongo un titular en un vídeo, como fue en el caso del huracán Ian, que en varios vídeos dije que era catastrófico, pues si yo digo que es catastrófico, es porque realmente creo que es catastrófico y porque creo que tengo datos objetivos que me ayudan a poder decir eso sin asustar a nadie, como luego evidentemente se ha comprobado que ha sido catastrófico. Sin embargo, cuando en el caso del huracán Orlein no pongo que Sinaloa se acerca el fin del mundo o que viene el apocalipsis para Nayarit, que es lo que parece ser que algunos ponen por ahí, y lo que esperan que algunos ponga yo, por los comentarios que veo algunas veces en Windy, pues entonces me sorprende un poco, ¿no? En fin, quiero que veáis el siguiente vídeo, de verdad va a ser muy interesante y vais a aprender mucho, seguro, de huracanes. Bien, en cuanto a lo que podemos deciros ahora, ahora mismo tenemos aquí dos ondas tropicales, muy bien definidas, aquí tenéis una que se está organizando, parece un poquito más que la que tenemos aquí detrás, ¿verdad? Más hacia las Islas Cabo Verde. Bueno, todo indica que estas ondas tropicales, sobre todo la primera, se dirige hacia el Caribe y queremos ver si realmente se va a convertir o no en un ciclón tropical. En cuanto a lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes, pues aquí tenéis las dos áreas que ellos están siguiendo. Como veis, en la primera nos dice que hay alguna posibilidad de desarrollo gradual para esta onda tropical durante los próximos días. Claramente vemos la trayectoria, no hace falta ser catedrático en meteorología para darse cuenta que esta onda tropical entra en el Caribe, como se ve aquí perfectamente, mientras que la otra onda tropical, todo indica que se va hacia el interior del océano Atlántico. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen los modelos, porque también algunos de vosotros ya me estáis diciendo que si va a haber un huracán en Honduras, que estáis muy preocupados por lo que estáis viendo, por lo que estáis leyendo, en fin. Pues vamos a ver un poquito lo que nos dicen los modelos. Ya sabéis que, como siempre, cuando no es una Inves, tenemos únicamente que aferrarnos a los modelos globales, no tenemos otra cosa. Entonces lo que tenemos es que valorar lo que nos dicen los diferentes modelos globales, compararlos entre ellos para poder hacer más o menos una previsión que pueda ser lo más lógica posible, con mucha precaución, puesto que estamos hablando de 5 o 10 días. Bien, pues vamos a ver lo que nos dicen ahora mismo los modelos. Mirad, para ello hay que poner siempre en Windy lo mejor que puedes poner es acumulación de viento, porque ahí vas a ir viendo las áreas donde se va a ir desarrollando mayor viento en los próximos días, y eso te ayuda, es una pista para saber por dónde van a pasar los ciclones tropicales, o sea que eso es bastante fácil de entender. Bien, fijaros que aquí tenemos tres áreas, ¿no? Aquí tenemos una área en la que parece ser que hay vientos de tormenta tropical, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Bueno, ya os digo, ya os digo que esta que veis aquí, esta que tenemos aquí a la derecha, esta es la segunda zona, la que está marcada en rojo, que decía el Centro Nacional de Huracanes, que es una onda tropical que probablemente pueda desarrollarse en tormenta tropical, aquí lo vemos, se puede desarrollar en tormenta tropical perfectamente, pero con dirección hacia el interior del Océano Atlántico. Sin embargo, estas dos que veis aquí, estas dos zonas, no se corresponden a la onda tropical primera que estamos viendo, no, se corresponden probablemente a otras ondas tropicales que van a formarse y que van a venir después. Pues, porque fijaros que si yo os pongo ahora mismo aquí a cinco días, a cinco días aquí el modelo europeo no me indica nada de huracanes para el Caribe, absolutamente nada. Me sigue indicando que en efecto aquí a la derecha, al este, tenemos una zona de tormenta tropical por los vientos que nos marca, ahí los veis, vientos de 75 km por hora, vientos de tormenta tropical, y que, bueno, que puede dirigirse hacia la zona del Océano Atlántico. Luego, por lo tanto, tenemos una posibilidad clara de tormenta tropical muy cerca de África, en dirección al interior del Atlántico, que no va a afectar de momento a zonas habitadas. ¿Qué podemos decir entonces de esa primera onda tropical? Bueno, para eso, como no la vemos aquí, como aquí no la vemos ahora mismo, entonces lo que tenemos que hacer es irnos a rachas de viento. En rachas de viento podemos localizarla donde está, y aquí lo tenéis, mirad, ahora mismo tenemos esta onda tropical, pues aquí situada, ahí veis como los vientos hacen esto, veis que los vientos hacen eso, pues esa es la onda tropical, y como estáis viendo, todo indica que esa onda tropical poco a poco va a entrar, ahí la veis, como va entrando poco a poco en la zona del Caribe, por ejemplo, ya para el miércoles, martes por la noche, miércoles, estaría entrando por el sur de las Antillas Menores. Seguimos con la proyección que nos dice el modelo europeo, y observar que aquí prácticamente solamente nos indica que cuando llegue a la zona de Honduras, ahí lo veis claramente, para el próximo sábado o domingo podría estar más organizada y podría llegar a ser una depresión tropical. Quiero que entendáis una cosa, esto es una previsión al domingo que viene, estamos hablando de ocho días, luego por lo tanto esto ahora mismo, sinceramente, no hay que tomárselo con mucha seriedad, porque a ocho días una previsión de este tipo, pues no sabemos realmente lo que va a pasar. De momento el modelo europeo lo que nos dice es que se puede formar una especie de depresión tropical organizada frente a Honduras para el próximo domingo. Seguimos, vamos a ver lo que nos dice el modelo GFS. El modelo GFS, si le ponemos en acumulación de viento, pues nos dice que aquí le da un poquito más de intensidad, aquí veis como le daría ya como una especie de, por lo menos vientos de tormenta tropical. Vamos a ver ahora si en efecto, vamos a quitar esto de aquí, vamos a ver en efecto si está bien organizada para poder ser considerada como una tormenta tropical. Ahí la vemos, ahí vemos como el modelo GFS nos habla de que esa tormenta tropical se puede llegar a intensificar, a esa onda tropical a intensificar hasta tener vientos de tormenta tropical. Y ahora lo que nos dice es que a medida que entre en el Caribe se va a ir diluyendo, va a perder intensidad. Eso es lo que vamos viendo a medida que van pasando los días. Llegamos al domingo y en el domingo lo que vemos es que, pues tenemos aquí una posible zona mejor organizada con vientos de depresión tropical, es lo único que vemos ahora mismo, de momento, para que vosotros lo tengáis en cuenta. Así que más o menos con diferencias en el lapsus de tiempo, pero vemos que más o menos el pronóstico es bastante parecido en cuanto a trayectoria y en cuanto a intensidad. Ponemos el modelo ICON, este nos lleva solamente a cinco días, pero fijaros que el modelo ICON nos dice que ya para el jueves ya habría entrado de nuevo en el Caribe y fijaros que nos indica la misma trayectoria. Los tres nos indican al sur de las Antillas Menores y no se ve mucha organización todavía. Si nos vamos al modelo ICON, pero ahora nos vamos a Meteo Blue, ya sabéis que aquí en Meteo Blue tenemos el modelo ICON, pero a más días de plazo. Si nos vamos, por ejemplo, ya vamos a ver hasta dónde nos lleva. Hasta el viernes, sábado, bien. Aquí veis que para el viernes o el sábado, aquí tendríamos de nuevo la onda tropical en la zona de Costa Rica y de Nicaragua, en la zona de Costa Rica y Nicaragua. Antes me parece que he dicho Honduras y me he equivocado, era Nicaragua. Aquí veis cómo está situada en la zona de Nicaragua y de Costa Rica, un poquito más organizada y con vientos probablemente de tormenta tropical. He visto otros modelos como el modelo británico, por ejemplo, y otros modelos y nos indican prácticamente todo lo mismo. Es decir, ahora mismo de momento nada indica que esta onda tropical se vaya a convertir en un huracán. Eso es lo que quiero dejar claro, pero que eso no quiere decir que no vaya a ser así, porque evidentemente a una previsión a más de 5 días, ya sabéis que los pronósticos cambian fácilmente cada 6 horas. Pero de momento, ahora mismo, no se ve que sea así. Sin embargo, fijaros un detalle que esto hay que tenerlo en cuenta. Si yo pongo ahora la acumulación de lluvias, daros cuenta que, por ejemplo, la acumulación de lluvias, daros cuenta como ya para las antillas menores, el modelo Icon a 5 días me dice que va a haber bastantes lluvias en la zona de las antillas menores. Daros cuenta, estamos hablando de 100 milímetros de lluvia, 100 milímetros de lluvia. Si ahora lo pongo, en este caso, en el caso del modelo europeo que me permite ir a 10 días, vamos a ponerlo primero a 5 días, fijaros que me dice menos lluvias que el modelo Icon. Pero si lo pongo a 10 días, daros cuenta que me hace aquí una marca, ahí la veis, la marca perfectamente, de cómo en toda esta área vamos a tener lluvias que pueden ser muy importantes. Del grado, como estáis viendo aquí, pues de acumulaciones de lluvias, vamos a quitarlo, que he dado el enlace, acumulaciones de lluvias de 130 milímetros en los próximos 10 días. Luego, por lo tanto, son ondas tropicales que todo lo que me indican, todo lo que me indican es que hay probabilidades de que deje mucha lluvia, mucha lluvia para los próximos días en toda la zona del Caribe. Sobre todo, como veis, Caribe Central, principalmente, y luego toda la zona de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. También Panamá en la zona occidental. Así que, por lo tanto, más o menos esto es lo que ahora mismo podemos deciros con cierto grado de, bueno, pues no puedo decir de seguridad, porque evidentemente son pronósticos a muy largo plazo, pero que, como veis, pues probablemente dentro de 5 días tengamos una onda tropical, mejor organizada dentro del Caribe y que ya veremos a ver exactamente si hay más probabilidades de desarrollo o no. De momento, esto es lo que os podemos decir con relación a estas dos ondas tropicales. Espero que este vídeo, como siempre, os haya servido. Gracias y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.